Muchos me quieren ver mal, pero no van a poder A la hora de la verdad, va a tocar retroceder, no se lo van a creer Cuando entro al juego, como hace Fatih Sniff, Luz, no paparazzi Entramos al club, todo sale gratis Lo más duro que hay por toda la capi Espera, salgo en ochenta tinta Le meto la cesta y popo detrás La vida la arruina me sabe fatal Aunque tenga que evitar Ese camino siempre sale mal Ver, verte a te fiscala Ahí es cuando te da que pensar Y yo solo pienso en mí hoy Y en ese culo dándole A la gente siempre mostrándole Que tú sigues pendiente a mí Ahora el cielo blue Y contigo era todo gris Que tú sigues pendiente a mí Ahora el cielo blue Y lo siento, no estoy pa' ti Esos otros labios si siento un TVT Acuérdate de mí cuando le beses a él Nadie te va a tocar como yo te toqué Aunque te arrepientas ya no voy a volver Y mami, voy a beberme tus recuerdos nunca a mí Con esa carita de Barbie Llevan mis nombres marcados como Andy Tu mirada, sexo madrugada Ya no vivo en tu cuento de hadas Sé que al final todo se acaba Porque tú sigues pendiente a mí Ahora el cielo blue Y contigo era todo gris Que tú sigues pendiente a mí Ahora el cielo blue Y lo siento, no estoy pa' ti Ya no estoy pa' ti Ya no estoy pa' ti Rodeo, ey, ey L-S-R-E-A-L-E-A-L-E-A-L-E-I-O No hay dificil Ya no? No hay dificil